Todavía en Nicaragua no reconocen los crímenes de la humanidad el gobierno, porque ellos son los asesinos de mi hijo y de todos los asesinados, pero ellos no los reconocen, al contrario, nos quieren callar, por eso a mí me mandaron al exilio. Entonces no hay en Nicaragua ningún movimiento de justicia, ni tampoco los que se andan tirando hacia las elecciones, siquiera andan buscando la justicia de los asesinados, solamente hablan sobre las elecciones, sobre que solamente así pueden sacar al dictador, pero no hablan sobre la justicia, no se comprometen a las demandas que nosotros las Madres de Abril estamos demandando. Ahora se están tirando candidatos o precandidatos a la presidencia donde no se han venido a sentar con los exiliados, como nosotros los descalzos. Ellos andan con saco y corbata pidiendo que nosotros exigimos, exigimos el retorno seguro con garantías internacionales regresar a nuestro país. Necesitamos elecciones libres y transparentes bajo una reforma electoral digna. Necesitamos que organizaciones internacionales permanezcan en Nicaragua para que hayan unas elecciones. La constitución política de Nicaragua que Ortega se la ha pasado, ustedes ya saben por dónde, donde ahí dice que nosotros en el extranjero tenemos derecho al sufragio. Es una ley que nos ampara por la constitución política de Nicaragua.